Hola, soy Romina. Acabamos de terminar el entrenamiento con James Yu y la verdad que en esta industria pasas por muchos entrenamientos, conoces mucha gente y a mí me emociona cada vez que lo escucho su energía, la simplicidad de las cosas y cuando te dice las cosas de frente. Me encanta eso porque te hace ponerte en perspectiva y poner tus pies en la tierra y darte cuenta de las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal. Así que me encantó y nada más que debería ser en español. Extrañamos eso que podamos tener para nuestro grupo de español, algo así. Así que me encanta, me encanta. La verdad es algo súper energética, súper con muchas nuevas ideas y me encanta, me encanta. Gracias James por todo lo que hemos aprendido hoy día. Gracias.